Estoy tan feliz, estoy tan contenta, estoy tan feliz Chiquis Rivera rompe en llanto tras escuchar esta noticia Ella misma afirma no poder ni respirar No, no puedo ni respirar De hecho esto se trata de una excelente y padrísima noticia La cual ni la misma Chiquis cabía de la emoción Y a pesar de estar tan contenta, tan feliz, tan emocionada Varios comentarios la dejaron seca Chiquis Rivera, la hija de Jenny Rivera Parece que tiene todos los sentimientos a flor de piel Pues tras haber anunciado su separación del cantante Lorenzo Méndez Ahora que anda muy activa en redes sociales Ella nos compartió un momento demasiado íntimo A más de uno nos dejó con el ojo completamente cuadrado Al publicar un video en el cual sale completamente llorando a ríos Ella recibió una noticia que le cambió el día por completo Esta noticia hizo que el intérprete no pudiera contenerse Y esto fue lo que pudimos ver a través de sus historias de Instagram Estamos dominados guys Oh my god, oh my god No puedo ni respirar Estamos dominados Para un Grammy Latino estoy tan feliz Estoy tan contenta Estoy tan agradecida Muchísimas gracias Han sido días tan difíciles Pero Dios es siempre muy bueno Así es Chiquis Rivera está nominada para un Grammy Latino Aplausos a esta mujer Aplausos Aunque no te guste su música Aunque no te guste ella como persona Tenemos que aceptarlo Ya para que te nominen a un Grammy Es porque algo estás haciendo bien Es más, mínimo para que te consideren nominarte a un Grammy Es una ganancia enorme En su cuenta de Instagram pudimos ver que Chiquis estaba más que feliz de la vida Y le dijo a sus seguidores que en cuanto ella supo de la noticia No dudó en compartirla a los cuatro vientos La intérprete le quiso agradecer a todos sus fanáticos y seguidores Los cuales la han apoyado a lo largo de su carrera Además acompañó este video con la frase Nunca pierdan la fe Lamentablemente hasta este momento no todo fue miel sobre hojuelas La publicación de Chiquis fue retomada en otra cuenta En la cual sí pudimos leer todos los comentarios que escribía la gente Y tenemos que decirlo Vaya que la gente comentó Algunos comentarios aseguraban que por qué Chiquis estaba nominada a un Grammy Si cantaba tan mal Otros aseguran que únicamente la nominaron Debido a que su competencia no sacaba ni música nueva Mientras tanto otros comentarios dicen lo siguiente ¿Qué ridícula? ¿En serio está nominada? Ay no, qué ridícula es de veras Pero la misma gente la tiene así ¿Qué? ¿En serio? Cada vez los medios están peor Para payasadas mejor al circo Por otra parte el que no dudó en felicitarla ni por un segundo Fue Lorenzo Méndez Aquí hay una gran cuestión Cada vez que una persona publicaba en su historia algo de Chiquis Ella la reposteaba para que apareciera en su perfil Muchos amigos del medio lo estuvieron haciendo Pero el mensaje que le dio Lorenzo lo ignoró completamente El mensaje que puso Lorenzo en su cuenta oficial de Instagram Estaba acompañada de la imagen de los Latin Grammys 2020 En donde se podía ver la nominación de Chiquis Para el mejor álbum de música banda Más abajito Lorenzo con sus propias palabras escribió Janney te lo tengo que decir Te lo dije Este disco es producto de fe Trabajo, perseverancia, paciencia y confianza de equipo Cada canción que grabaste orábamos Y decretábamos lo que hoy es una realidad Nunca en mi vida he conocido a una mujer Tan llena de fe y con la disponibilidad Y deseo de querer crecer Eres una esponja Te amo muchísimo Mi super estrella Felicidades Primeramente Dios Vienen más Y gracias por dejarme ser parte de este sueño A pesar de estas palabras tan bellas, tan preciosas, tan honestas Chiquis Rivera Ni en cuenta La candidatura que obtuvo Chiquis Rivera a Latin Grammy Fue el fruto de su disco llamado Playlist El cual fue lanzado hace apenas unos cuantos meses Esta nominación a Latin Grammy es definitivamente un gran paso en su carrera musical Además tenemos que decirlo Chiquis Rivera es la única mujer Dentro de esta sección Por lo cual competirá con la banda La ejecutiva de Mazatlán La arrolladora Banda Limón De René Camacho La séptima banda Sinaloa y Banda Lirio ¿Tú qué opinas de su nominación? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Crees que la reacción de Chiquis al ser nominada a Latin Grammy fue exagerada? ¿O fue justa y necesaria? Los Latin Grammys se llevarán a cabo el 19 de noviembre ¿Crees que se lo gane? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye